Le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas y besarla en la boca y al mirarla a los ojos que sospeche que hay otra Que le arranca tu vida lo que ella no puede, que le arranca tu sangre lo que no se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella de su vino caliente cuando duermas con ella Estoy harta del trueque de la hipocresía que despierte sus fieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no pueda Ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no pueda, ojalá que no pueda, ojalá que no puedas hacerle que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Te mentí que con ella yo iba a dejar, mi mujer y mis hijos Te mentí tantas veces, que anoche se fue, y al marcharse me dijo Ojalá que no puedas lo que hacías conmigo cabalgando en mi vientre Te quedaba dormido, y en tu boca quedaba mi tibio cantor, y en la mía quedaba tu loco sudor Ojalá, ojalá que no puedas hacer los celos de amarte Porque sé que en tu cama soy lo más importante Ella se hace la tonta porque le conviene Y se alimenta conmigo si no, no te tiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando duermas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacerle el amor, sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos se acaricia tu piel, o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas